Hemos decidido decorarlo, ya que no va a haber eventos dentro del mismo, así que la idea es que quede visiblemente más atractivo y que podemos mostrar algunos atractivos de la ciudad, ¿no? Hay fotografías de Siete Cascadas, de Cavernas del Sauce, de Cabalgatas. La idea es que, bueno, visiblemente esté lindo. Bueno, está la marca de la falda ahí, que incluso sirve para la foto, ¿no? Como lo hacen en el cucu. Sí, exactamente. Mucha gente se toma fotografías aquí en el lugar. Bueno, Lu, hablar de varias cosas, ¿no? De cómo están viviendo ustedes la temporada, cómo lo están tomando en el complejo recreativo de Siete Cascadas, teniendo en cuenta, bueno, lo que uno ve que pasa en otros lugares, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es una temporada muy atípica, con niveles de ocupación bajos respecto a otras temporadas. Bueno, el movimiento de turistas es notorio, digamos, en lo que es la peatonal, los fines de semana, mayor afluencia los fines de semana. Se ve mucha gente en la falda ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y hemos implementado, bueno, desde el municipio, algunas campañas de concientización, tanto en la peatonal como en el complejo y también en el balneario Morecabo, con un artista local que, bueno, en forma de, con humor y con algunos trucos de magia, bueno, vamos avanzando en el recorrido de la peatonal y del complejo, concientizando a la gente del uso de barbijo, provee de barbijos, provee, bueno, algunas medidas de seguridad que tienen que aplicar, en esto de generar conciencia y que sigamos respetando las normas que tenemos en esta temporada tan atípica de pandemia, ¿no? Porque esto es un común en las localidades, todas están renegando un poquito con el uso del barbijo, ¿no? Sí, es así, Dani. Bueno, en Siete Cascadas hemos tenido un pico este fin de semana de aproximadamente 1.500 personas. El complejo está apto en capacidad hasta 2.000, ¿sí? Con los protocolos vigentes. Digamos, acordemos de que, nos acordemos de que el complejo tiene una capacidad de 5.000 personas casi, se redujo a la mitad, y en ese sentido, bueno, se trabaja mucho con informantes turísticos itinerantes y la promoción en las medidas para que la gente siga respetando. El calor hace que a uno le resulte molesto el uso de barbijo, la gente, bueno, disfruta el verano, digamos, sin el distanciamiento y, bueno, hay que seguir insistiendo. Lu, en materia de turismo, en cuanto a porcentajes, reservas, ¿cómo lo analizan? Bien, las reservas, mira, los niveles de reservas son bajos porque el turista no está anticipándose a las vacaciones, digamos, consulta y hace la reserva al momento, porque es una realidad que nos ha tocado, digamos, tomar durante todos estos fines de semana el nivel de reservas y han sido bajos. La ocupación del fin de semana anterior fue de un 52%, teniendo en cuenta que la ocupación mayor es en complejos de cabañas, no en hoteles, pero bueno, es una realidad que la gente busca lugares abiertos, lugares donde puede haber una burbuja para ellos estar protegidos y, bueno, es una realidad que nos toca vivir a todos los municipios turísticos de la provincia. Lu, en las últimas horas, desde Córdoba, y algunas cámaras estarían arrojando apenas por encima del 40% del promedio general, ¿ustedes coinciden con eso? Sí, coincidimos porque, bueno, las cámaras de hoteles, por ejemplo, están entre un 35% y un 45% de niveles de ocupación en hotelería, y es cierto, a nosotros se nos aumenta un poquito más el porcentaje porque contamos también las cabañas. Las cabañas han tenido un nivel de ocupación entre un 50%, un 60% y hasta un 70% en algunos casos, así que, bueno, eso es lo que nos levanta a nosotros la ocupación en general. Lu, ¿cómo es el estado de la gastronomía? Que si bien empezó a trabajar y hay algo de movimiento, uno lo puede apreciar, estaba bueno con algunos fantasmas, como por ejemplo la presencia de AFIP en los últimos días y demás, imagino que vos estás en contacto permanente con ello. Sí, estamos en contacto, bueno, en lo que es el sector gastronómico, esto de desarrollar en la peatonal, digamos, la bajada de mesas a la calle, está funcionando muy bien. Hemos tenido también la posibilidad de generar una aplicación para el sector gastronómico, donde el turista pueda acceder a toda la gastronomía de la localidad, no solo de Avenida Edén, sino de puntos que están fuera de la avenida. Eso también posibilita que la gente pueda ir a otros lugares, no solamente a la peatonal. También desde el área se están gestionando artistas locales para que puedan estar tocando, digamos, los diferentes bares con el apoyo, digamos, económico desde el municipio. Son acciones que se están llevando adelante en esta época de pandemia y donde el espectáculo público al aire libre no está habilitado, pero sí en locales, digamos, comerciales o cerrados, donde el protocolo se adapta perfectamente. Y es lo que busca la gente muchas veces. Y es lo que busca la gente y lo que también buscamos desde el municipio, la protección de todos los turistas y los vecinos para que no haya aglomeración en ninguno de estos espacios que se generen espectáculos. Así que en este sentido se trabaja con la capacidad limitada de cada bar o cada restaurante.